Ya avanza en la investigación, lo que se está haciendo es coordinar con el fiscal y coordinar con la investigadora. En el caso tenemos entendido que ya se han emitido mandamientos de aprehensión contra la ex ministra. El asesor jurídico del Ministerio de Comunicación dijo que el mecanismo ahora es activar por parte de la policía alerta verde para que llegue a declarar la ex autoridad del Ministerio Gisela López. Una comisión de fiscales vaya hasta Argentina. Inicialmente con el mandamiento de aprehensión será la verde y posteriormente activaremos la roja. La verde es para que preste su declaración. En dicho proceso por los contratos con la firma mexicana Neurona, habría un daño económico al Estado de cerca de 13 millones de bolivianos. Son 15 los procesados, la mayoría con medidas sustitutivas que será apelada por el Ejecutivo. Sí, lo que pasa es que nosotros hemos apelado a aquella decisión del juez, toda vez que para nosotros corresponde que sea detención preventiva. Para todos.